La delincuencia y criminalidad amenazan con desplomar la economía dominicana, por ello debe enfrentarse con firmeza, a juicio del vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malabud. Un gran parte de esta violencia es una consecuencia de un largo tráfico. La tendencia obviamente no es buena y tenemos que enfrentar esto. El aviso del gobierno estadounidense podría reducir el flujo de turistas norteamericanos que visitan la isla y esto sería un duro golpe para el sector, afirma la empresaria Aide Raimieri. El consulado de los Estados Unidos haya puesto una alerta a sus ciudadanos en relación a la seguridad en la República Dominicana es un duro golpe para el turismo dominicano y para el país, por ende. Esta región tiene problemas de criminalidad y si uno está saliendo pensando que está caminando en paraíso y sale del hotel y hay un problema, mejor ser bien informado. También para el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez Cabral, la situación de inseguridad es preocupante. Yo creo que hay que mejorar todo lo que le dé competitividad a la República Dominicana, hay que mejorarlo y el tema de la seguridad es uno de los temas que hay que mejorar en la República Dominicana. La seguridad ciudadana es prioridad para el gobierno de los Estados Unidos que avisó a sus ciudadanos sobre el incremento de casos criminales y delictivos en República Dominicana y otros países de la región. Asimismo, el sector empresarial respalda la modificación al Código Procesal Penal como una alternativa para frenar la delincuencia y criminalidad, de igual forma garantizar la seguridad ciudadana, el dinamismo del turismo y la inversión extranjera. Santo Domingo, Rosani Zapata, Noticias Telemicro.